Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí Un vídeo bastante especial Y bueno, por eso os hago una intro Para poneros un poco en situación Hoy chicos, tenemos Enfrentando nada más y nada menos que al top 1 Global del mundo Minotauro El señor Bender Y pues bueno chicos, bueno, lo tenemos aquí, vale Podéis revisar Superfilsito y tal Y bueno chicos, este es el actual top 1 global Bueno, es el top 1 global, aunque en la última actualización Están top 2, ya sabéis que El top se actualiza cada cierto tiempo, pero realmente Es el top 1, y bueno chicos Os pongo un poco en situación Antes de la partida que vais a ver A continuación Bueno, me tocó con él Con este top global Minotauro Que no es la primera vez que me toca Y bueno, yo iba a duo No sé si iba a duo o trio En equipo Y bueno, y pedí Roam Porque bueno, cuando juego en equipo Siempre juego Roam, ¿no? Cuando juego y solo Q siempre juego jungla Entonces claro, le pedí Roam Me dejó ir Roam Y me dijo Y me insistió mucho Total, todo el rato Diciéndome Tienes que piquear De primeras Minotauro Me estaba diciendo todo el rato Coge Minotauro, yo te dejo Roam Pero cógelo, cógelo, cógelo Y yo como Bro, a ver Y le dije Es muy fácil contener a Minotauro Si lo piqueas de primeras No lo recomiendo Tal, no sé qué Y ya como que medio se cabreó conmigo Medio me insultó Como diciendo No tienes ni puta idea Tal, no sé qué Y bueno Jugué esa partida con él en mi equipo Se fue en línea de experiencia Y terminamos ganando La partida, ¿no? Y luego la siguiente partida Tocó él en contra Y lo primero que hizo Fue first piquear Minotauro Y Minsitar Y bueno ¿Qué fue lo que pasó? Lo tenéis a continuación ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! ¡Hostia! Ese es Minotauro top 2 global, ¿eh? Ese estaba antes en mi equipo, tú Hostia, tú Que este se ha rayado, ¿eh? Tú, tú, tú ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tú? ¿A dónde va este? ¿A dónde vas, tú? ¿A dónde vas, tú? Ah, muérete, cabrón Hostia, qué buena Si, ¿sí? He dicho que está acá ¿En marcha? Hostia, hostia, hostia Mantequilla está ofreciendo contratos de trabajo Contratos laborales, chicos Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Uff, justo a tiempo. Bueno, me ha matado, pero no da igual. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Yo sabía que juegues pollos si lo juego bastante. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.